¿Qué es la laboratorios que trabajan con nosotros? Es algo que aporta valor y creo que todos tenemos que conocer esto. Así que es un pequeño vídeo que vamos a retransmitir para que vosotros lo veáis y lo podáis conocer. Uno de los puntos claves de hacer Aristocamina es sobre todo el team building, ese equipo que formamos en las diferentes etapas. Tampoco tenemos que olvidar una de las partes más importantes por la que se realiza Aristocamina, que es el fondo solidario que vamos a hacer junto con Farmacéuticos Sin Fronteras. Con esta acción solidaria lo que queremos es dar a conocer a Aristocamina de una manera original y bonita. El año que viene haremos el camino de Guadalupe a Fatima. España es muy grande, hay muchos caminos. El año que viene haremos el camino de Guadalupe a Fatima. El año que viene haremos el camino de Guadalupe a Fatima. Y también conocer mejor la enfermedad. Sí que es verdad que sabemos que podemos hacer biopsias de diferentes lugares de la enfermedad, pero la biopsia líquida nos va a ayudar mucho a entender mejor la biología de la enfermedad. Y es mucho menos agresiva que hacer una biopsia a una paciente en el pulmón o en el hígado o en sitios que directamente no podemos hacer biopsias, como sería una lesión cerebral. Y por ahí, realmente, por conocer la biología de la enfermedad tenemos mucho que aprender para después poder desarrollar la segunda parte importante hacia donde va la investigación, que es en desarrollar mejores estrategias de tratamiento. Ha habido muchos, pero siempre se quedan en un punto humano. Yo diría que, evidentemente, como investigador siempre nos alegra por saber que el resultado de un estudio es positivo y que va a ser una nueva opción para las pacientes. Y trabajar a lo largo de todo el proceso, desde que un fármaco se está desarrollando hasta saber que se aprueba el fármaco y conseguimos que eso sea una realidad para las pacientes, eso es un gran día. Pero luego yo me quedo con los pequeños días de las pacientes, el dar una buena noticia a una paciente. Uf, quedarme en paro. No tener trabajo como oncóloga. Me encantaría. Yo creo que todo el mundo desde su posición puede hacer algo. Desde, como decía antes, adherirnos a los programas de detección precoz. A muchas mujeres se nos olvida ir al ginecólogo, hacer la revisión. Pues no, hay que ir a hacer las revisiones cuando tocan. Animar a las mujeres que nos rodean a que así lo hagan. Porque a veces uno se dice, pues tengo esto, tengo pendiente, ir al médico. Pues no, hay que ir realmente porque el éxito más grande lo conseguimos cuando diagnosticamos los tumores, cuando son lo más pequeños posibles. Porque ahí es donde tenemos la opción de curar. Y después, creo que todos podemos contribuir con iniciativas de lo más pequeñas, pero todo suma. Os animo a que os unáis a la campaña que estamos llevando a cabo con Fero y SDIM, Juntas contra el Cáncer de Mama. Así que ánimo que juntas podemos. Hacer las cosas por uno mismo. Disfrutar de buena compañía. Desafiar los límites. Aunque a veces cueste un poco más. Cada pequeño impulso es en realidad un gran paso. Porque a ellos les mueve la vida. Nosotros nos movemos con ellos. Participa en la acción solidaria de CINFA. 50 proyectos de entidades de pacientes. 5.000 euros para cada uno. PINFA. 1.000 euros para cada uno. PINFA. 1.000 euros para cada uno. Gracias por ver el video. 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 Ya os avisaremos y bueno, pues a seguir disfrutando. No os olvidéis de la pulsera. Me encantaría que todos os llevarais una pulsera a casa, juntos por el TIAN. La urna la tenemos allí y lo que sea, acordaros, un niño, un euro. ¿De acuerdo? Ese medicamento que muchas veces no damos importancia en nuestras farmacias, una citromicina de un gramo, hace muy felices a muchos niños.